Una palabra en el diccionario fantástico de la Academia Presidencial Mexicana. Exportation. Exportation quiere decir cruzar el río Bravo, vender en el extranjero lo que se produce en México. También significa hacerse rico. Quiero presentarles a mi camarógrafo invitado, Guillermo Arriaga. Ahora, hacerse rico. El aguacate mexicano, que en Paracho, Michoacán, cuesta $7.50 pesos el kilo, cruzando al otro lado, vale $2 la pieza en el mercado de Washington. Una tuna que nos regalan en cualquier esquina a $5 por $10 pesos, se vende a $1 en el Farmer's Market de Los Ángeles. Una piñata que aquí cuesta $150 pesos, se consigue allá en $75 dólares lo menos. Y luego, los gringos ni la quieren romper. La cuelgan en la sala de su casa y dicen, yo no comprendo cómo mexicanos pueden romper algo tan bonito. Pemex, la empresa mexicana de todos los mexicanos que ha perdido en este año $318 mil millones de pesos. Abre una gasolinera en el otro lado, en Houston, y vende la gasolina a mitad del precio de lo que cuesta aquí. Son chingaderas. Es más, estando en diciembre les puedo decir que esa es la chingadera del año. Vamos a terminar todos los mexicanos diciendo, igual que los gringos de Pemex. Yo no comprender cómo los mexicanos quebran algo tan bonito como Pemex. Corte. ¿Está bien, señor director, o me quieres dirigir?